Cumbia, cumbia para ti Vamos a bailar ¡Salvoso! Venga fuerte los aplausos, a ver que se escuche bonito los aplausos para nuestra desegrada Para la amiga Joali que está cumpliendo 26 años de vida Saludando a todos los padrinos que están presentes con nosotros Para el señor Javier Dionisio, mi esposa de Laida Para el señor Fernando Dionisio, para su esposa Nancy Para el señor Faustino Mateos y su esposa Diana Y para todos los invitados, por supuesto, vamos a continuar con más y más música Para que ustedes se diviertan a lo máximo Mi gente hermosa de aquí en Santiago de San Juanito A todos los invitados Para la gente de San Pedro y Caillán que está presente con nosotros Por supuesto Continuamos la presencia del sonido Soñador Y así Recuerden que el espacio es para que usted disfrute de su cervecita También para hacer nuestras necesidades Y posteriormente Avanzar por el baile Como dice Y no olvides nada lo que se llama Lo que fue solo contigo Que se vuelve a lo que he sufrido Con su olvido No olvides nada lo que sea Me di cuenta que más caminé que todo el día me quedó Que esta es mi vida que no pude olvidar y que no soy más negro Y no quiero Y recordando con los cuantos momentos que viví a su lado Cuando me hicieron los viejos Salucita, saludita buena a todos aquellos que tienen su cervecita en la mano A los que no tienen, levante la mano también porque están activos los señores cubeteros, santineros Y cervecita tenemos hasta morirnos Saludos allá para David Guadalajara Que anda al servicio de cubetería Con los cuantos momentos que viví a su lado Cuando me hicieron los viejos Ok, damas y caballeros, vamos a avanzar rápidamente Y recuerden que estamos para complacer alguna música en especial Y para saludar a toda la gente que nos sintoniza Bajo las redes sociales A través de las cámaras de filmaciones Estamos amigos seguidores Continuamos rápidamente, damas y caballeros Nos invitamos a la pista a bailar con esto que suena Así dice Sonido soñador Vamos a la pista, vamos a la pista a bailar Que sigan las abrazuras, que sigan las abrazuras Con el sabor de pastel Ahora si queremos la presencia de todo el mundo Y nos vamos a la pista, y nos vamos a la pista A bailar, que cosa, a bailar, que cosa, a bailar, que ya cosa, a bailar, que ya cosa 1 3 2 3 3 5 5 Mueve tu mano, mueve tu mano Mueve tu mano . Ya ves la presencia de sonido, son y amor Sabor Y recuerden que es la presencia, el sonido Soñando Vamos a la pieza, dice ¡Vamos! La sabrosura Para ti ¡Vamos! ¡Vamos! Las borrachas A las borrachas Las mujeres que no piden permiso Vean que quede el viento en la paleta La mamá se data La mamá se data La mamá se data La mamá se data La gente le gusta La maná se data La mamá se data Sácalo, papi, sácalo Y siéntalo, papi, tócalo Y cuando se va y lanzó Mueve, mueve, mueve Muévete más Y gasteo como gata Y porque a ella no le gusta A ella le encanta Diablo, señorita ¡Vamos a bailar estos al roso! No sé qué te pasa, cada día en mi vida La cocina del tubo, la cocina del tubo La cocina del tubo, la cocina del tubo Sexy Benetum Y así de rico se baila el sol Vamos No sé qué te pasa, cada día en mi vida No sé qué te pasa, cada día en mi vida Vamos No sé qué te pasa Vamos 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 Como es músico, verdad señor Rodas Arias, lo sostenido verdad Ahora pues, vamos a conversar con la buena música, hermanos y caballeros Tenemos uno que está sobre su beso hoy, destacándonos 15 primaderas de la amiga Joali En compañía a sus seres queridos, a quien saludamos con muchísimo cariño Y a sus familiares, ahí en Estados Unidos, en especial al señor Efraín, su esposo Saludote, saludote, y nos vamos con eso que suena así Echale, para que lo hayes Y dale movimiento de circula, cadera, así que no tiene el salto Y luego vamos a la posuda para el peruguayo Y cómete chiquita Górate más, górate más, górate más Y luego hacemos cuadrinos Abrimos cuadrinos, abrimos cuadrinos Y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue Hérvido salga, górate más Y bárate más Huéete rico, huéete rico Eso Y arriba con las zapatitas Salvo 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 Y tienes hilo, tienes sonido La presencia, el sonido Soy ya Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Báinalo, báinalo, báinalo Báinalo, báinalo ¿Cómo dicen? Sí, sí, sí Caballeros, continuamos, continuamos Para la música, dice Se llama el Romero Y lo más altito Vamos ¡Vamos! ¡Parte! ¡Vamos! 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 y arriba la festejada arriba la festejada levanten las manos arriba la festejada y para que baile con rico sabor la festejada nos mueve y nos dozan nos mueve y nos dozan nos mueven y nos dozan y uno mas que saboroso y otra vez y lo más altito así que bailando así que bailando sacudete rico y ya se cansamos a ver ya se cansamos yo pregunto los que están sentados ahora sí se levantaron los que están sentados y ahora su sorpresa ya no se puede levantar se vale todo un ataque pero quédense a bailar los que estaban sentados los que estaban sentados quédense a bailar siga siga sigue 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 y no sabías que saltabas a alto Y después de tu talento Lleva más, eh A ver si lo vamos a tocar en la NBA A ver, a ver los globos, los globos Venga, arrancamos los globos Ahora sí, levantamos arriba Aprovechen, aprovechen, arrancamos los globos Arriba los globos Arriba los globos Arriba los globos Ok, regalito, abanico Y que más tenemos Abanico, abanico, abanico Abanico, abanico ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Las bolsitas Las bolsitas para el mandado A ver, todos los regalitos, arriba Vamos a levantar Todos los regalitos Levantamos la mano, a ver Que no no la diga aquí, vale Vamos con las manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba ¿Y dónde están las veces? ¡Pesejala, baby! ¡La Julia para Pesejala! Queremos que nos regale un bailecito Bien sexy, bien chido Y por supuesto, bajo las cámaras de filmaciones Elio, para que su esposo Allá en Estados Unidos Se da cuenta que se está divirtiendo Al ruso ella ¿Te están gustando la pieza? ¿Te están gustando así o no? ¿Sí o no? Claro que sí, bajo las cámaras A ver, voltea a ver la cámara Tu esposo atraente está mirando Así que regálale un bailecito bien sexy No me parece nada Lo moleré No me pesejala Lo aguacalo ¿ bueno? Ternando el bailecito Ternando el bailecito Aamaquito Aamaquito Amaquito El soñador 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 El soñador